¿Ves algo? Sí. Vale. ¡Heli! ¡Heli! Gracias. Sí. Oye, Joel. ¿Eh? Son ellos. La pareja que escapó el año pasado. Tienes razón. Jackson es un sitio genial, pero nos cansamos de escuchar historias de gente que sufre por todas partes. Queríamos salvar vidas. Teníamos buenas intenciones. Pero al poco de irnos nos topamos con una horda. Nos mordieron. Decidimos poner fin a nuestras vidas y no convertirnos. Decidles a nuestros seres queridos que lo sentimos. Adam y Sidney. Le disparé. No puedo quitarme la vida. Soy un puto cobarde. Adam. Dios. De haber sido inmunes. Bueno, vamos. Vamos a por Tommy y llevemos los cuerpos de vuelta, Jackson. Venga. Cuando me sacaste del hospital de los luciérnagas... dijiste que había mucha gente como yo. Sí. Eso me dijeron. Hasta ahora no he visto a ningún otro inmune. ¿Y tú? Quizás lo oculten. Como tú. ¿Te lo crees? ¿Te lo crees? ¿Crees que debemos hacer esto ahora? Viajamos... por todo el país para ir con los luciérnagas. Tenía tantas preguntas que hacer. ¿Por qué me sacaste de ahí mientras seguía inconsciente? Porque les dejé hacer pruebas. Y al ver lo inútiles que eran, decidirnos de... ¿Cómo sabes que eran inútiles? ¡Eli! 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 No había... ninguna... cura. No hay nada que pudiera haberlos ayudado ni a ellos ni a nadie. Sé que te gustaría que fueran diferentes. Ojalá fueran diferentes. Pero no lo son. Tenemos que devolvérselos a sus familias. ¿O quieres discutir algo más? No. Bien. Vamos. Bien. Bien.